El pasado 14 de junio fue un día oscuro para la joven Katherine Tejeda, pues la noche de ese día fue violada sexualmente estando embarazada y apuñalada por un desconocido que irrumpió en su vivienda supuestamente a robar. En una zona de la cama que estaba pegada a la persiana y cuando él miró, que quien está ahí, yo también vi que estaba cerrada la puerta delantera. Ahí fue que accedía a la violación ya que no estaba abierta la puerta. Él entró por atrás y ahí fue que yo dije, bueno, por atrás no puedo volarme porque hay una pared, no quepo por atrás en verdad. O sea, no puedo salir corriendo, no puedo nada. Ahí fue que accedí y le dije que si después de eso se iba a ir y me dijo que sí, pero no. Se subió sus pantalones y dijo que no me iba a dejar así. Como si eso no fuera poco, tras la agresión perdió su embarazo de 34 semanas debido a que el bebé fue alcanzado por la tijera con la que el delincuente le propinó varias estocadas en distintas partes del cuerpo, incluyendo el abdomen. Cuenta que tras lo ocurrido su vida no ha sido fácil y que incluso aún guarda las pertenencias del que sería su tercer hijo. Fatal. Mis hermanas me han apoyado bastante, le he pedido ayudas a ella en cuanto al emocional. Yo soy muy buena madre y perdí un hijo mío y no lo pude ni siquiera ver. A él le llegó dos estocadas en la barriga y le dio un paro cardíaco, yo creo que fue algo así, dentro de mí. Escuchar su relato de lo ocurrido es desgarrador. A pesar de todo ese horror, la mujer muestra una fuerza admirable y un deseo de continuar que se avivó más este martes con la noticia de que su agresor, identificado como Ricardo Sánchez de la Cruz, fue apresado por las autoridades. Me levanté del piso, me presioné, ya que era una aquí y una aquí, así, bastante fuerte, pero me dolía porque el niño también estaba, pero tenía... Y busqué mi llave porque estaba intacta, donde yo la había dejado, arriba del labetero. La busqué, mientras él me estaba dando yo estaba tirando gritos, o sea que cuando llegué a llegar a la puerta ya habían vecinos. Su hermana espera que sobre el responsable, quien ya confesó el crimen, caiga todo el peso de la ley. Espero que le caiga todo el peso de la ley, de verdad que sí, espero que cumpla su condena. La joven agradeció a las autoridades porque su caso no quedará impune. Para Telenoticias, Paola Mateo.